Primero, hemos estado en contacto con todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid para recordarles la importancia de que estén limpiando las calles, los desagües, sobre todo para que los restos que quedan de la borrasca no causen inundaciones, sobre todo en la red del cantarillado. Lo que hemos puesto en marcha a través del canal de Isabel II son 40 brigadas de saneamiento en 56 ayuntamientos para detectar estos puntos críticos que sean susceptibles de inundaciones. Y luego también ayer señaló la consejera de Medio Ambiente que de los 13 embalses que están gestionados por el canal de Isabel II entre todos suman un 79% de su capacidad, por tanto hay mucho margen para el deshielo. Así que tenemos todo bastante estudiado y por si acaso también hemos activado el plan de preemergencia por posibles inundaciones por parte del Platercam. Así que la Comunidad de Madrid se estima que está todo preparado, pero según también ha señalado la EMET hace pocos minutos parece que no van a ser tan fuertes esas lluvias como esperábamos en un principio.